Este año la doctora Edith Cárdenas ha sido condecorada con un premio muy significativo, no sólo para ella sino además para la institución. Ella elabora en la unidad académica de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el premio se lo ha dado Pfizer. Este premio tiene que ver con un proyecto muy interesante que tú trabajas, bueno en un conjunto que te hace fuerte, con chicos, que tiene que ver con la diabetes. Pero vayamos por el principio, hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es aquella diabetes que en general es más frecuente en los niños, que es cuando dejan de producir insulina, por eso la necesitan. La diabetes tipo 2 era la que antes se presentaba en los adultos, que eran obesos, no hacían ejercicio, mal alimentados, pero por ese motivo ahorita con la pandemia de obesidad infantil, entonces se empieza a presentar en los niños, más o menos hace como 20 años empezamos a observar eso, obviamente con el paso del tiempo ha incrementado. Hay otros tipos de diabetes como la de las embarazadas, la causada por algunos medicamentos, etc. ¿Y lo que tú basas, el proyecto por el que es premiado en Pfizer es? El proyecto se somete, es un proyecto de investigación y va encaminado a ver cómo está la resistencia a la insulina de acuerdo a la etapa de la pubertad en la que se encuentra. Ya es conocido que la etapa de la pubertad es un, digamos, un periodo de resistencia fisiológica a la insulina porque existen hormonas como la del crecimiento, las sexuales, etc., que hacen que no trabaje bien la insulina. Pero en el caso de Zacatecas, como está avanzando muy rápido, los números van aumentando rápido en el caso de diabetes tipo 2, entonces queremos detectar a tiempo la resistencia a la insulina o la prediabetes para darles el tratamiento adecuado. Esas dos enfermedades revierten y entonces quitamos el factor de riesgo de presentar diabetes. ¿Qué es que está avanzando muy rápido? Los números son muy problemáticos. Por ejemplo, en el Hospital General, en 2012 fueron 7 casos nuevos en todo el año. En 2013 eran 9, en 2014 eran 12, ahorita todavía no termina el año y ya llevo 13, no, 14 nuevos. Entonces van avanzando. Y aparte porque pues al ser la única endocrinóloga pediatra del Estado, entonces en general me llega lo de todo. Obviamente hay instituciones como el IMSS y el Issste que a veces quedan ahí sus pacientes porque no se atienden en seguro popular, pero no es porque el hospital no los quiera atender, sino porque ellos no acuden. Tú, sé, entiendo que tú tienes en este momento 100 pacientes. Sí, un poquito más de 100 pacientes. De 2 años hasta 17. ¿Ese dato refleja el estado de la enfermedad de los niños enfermos de diabetes en Zacatecas o en realidad hay números ocultos ahí? No, hay muchos números ocultos porque tan solo esos son los que detectamos en el Hospital General. Están todos los del Issste y todos los del IMSS. Dime tres maneras de detectar a alguien que puede ser diabético o pre-diabético. De diabetes. Empiezan a sentirse débiles, cansados siempre, hacen mucho pipí, toman mucha agua, empiezan a perder peso y tienen mucha hambre. Los clínicos serían todos aquellos que tengan sobrepeso o obesidad, que tienen una marca negra en el cuello. Es ya la forma en la que el cuerpo se les está dando el foco rojo. Y les está diciendo, ve y atiéndete porque tengo pre-diabetes o tengo resistencia a la insulina. Entonces sí tienen que ir con su médico, que les hagan los estudios adecuados para que detecten la enfermedad y actúen a tiempo. Edith, gracias. Sí, claro. No hay de qué.